Hola amigos, acá César y ya lo vieron por los anuncios les voy a enseñar como transformar esto en no lo dejé esto ahora, antes de que les muestre como hacerlo hace unos dos años atrás salió en YouTube una pequeña conferencia más pequeña, una hora y pico que dio Dave Kanderberry en un Prepper Show en Ohio Dave Kanderberry en un Prepper Show y hay que entender la manera de hablar inglés de los yankees y más de los sureños, pero una cosa muy interesante que dijo Dave dentro de esa disertación querido en ese Prepper Show fue algo que la otra vuelta se lo comentaba mi amigo el vikingo él dijo que no hace falta que sepas hacer un cuchillo de damasco que vale mil dólares pero más vale que sepas hacer un cuchillo que sirva más vale que sepas forjar un hacha más vale que sepas hacer las diferentes herramientas que vas a necesitar si te estás preparando para un escenario apocalíptico ahí es donde entra aprender lo que es la herrería de utilería la herrería de utilería es saber cómo fabricar desde herramientas básicas los trincillos de cocina cuchillos etcétera herramientas así que el otro día cuando salí a entrenar y será que la gente ahora está más tiempo al pedo en la casa y ordena encontré tirado ese jarro que ya vieron pero cuando lo vi dije tengo que hacer algo con este jarro es un jarro que debe tener fácil 60-70 años aluminio viejo lo reconozco porque son baterías de cocina italiana así que en casa tengo las que eran de mi abuela son de un aluminio muy bueno pero se deforma con el tiempo así que yo ya tenía este hecho ya lo conocen lo vieron en un montón de videos es un jarrito de acero inoxidable vamos a sacarlo de la gomita que uso para mantener todo apretado es un jarrito común y corriente el cual lo encontré tirado fuera de joda creo que ahí se puede ver acá iba el aza y la otra parte del aza que estaba acá estaba desoldada por eso lo tiraron y esta parte de acá donde puse donde hice este agujero estaba perforada así que le hice un agujero del otro lado le soldé esta este asa en forma de U para colgarlo arriba del fuego y lo estuve usando prácticamente un año me dio un muy buen resultado y esta tapa también la saqué de la basura es la tapa de una cafetera de aluminio pero casualidad calza perfecto incluso para tomarlo así arriba del fuego que nuestro jarro tenga tapa nos ayuda a borrar un montón de combustible a la hora y tiempo a la hora de cocinar porque el agua va a hervir más rápido que si está destapado porque va a ayudar a concentrar la temperatura también siempre depende de la altura que uno lo pueda colgar la idea de hacer este jarro fue tener un jarro que me sirviera para llevarlo en la riñonera pero es un jarro de 500 centímetros cúbicos es chico para lo que yo lo quiero como complemento me servía pero para tenerlo como jarro primario de 500 centímetros cúbicos no es muy útil yo necesitaba uno de un litro y encontré ese ahora yo veo muchos hacer las manijas mariposas a mi las manijas mariposas me parecen una porquería las odio yo soy un enamorado del sistema que usó durante años y años y años nuestro ejército e infantería de marina que es el famoso mango o asa en L que en este caso se dobla y si bien este es un sistema bastante complicado de hacer no es imposible de hacerlo pero es bastante complicado de hacer porque hay que forjarle esta pequeña bisagrita de acá me puse a pensar como hago algo similar a esto en ese jarro y que cualquier persona lo pudiera hacer porque esas siempre son mis premisas ustedes saben que yo trato de que todo sea lo más simple posible para que cualquier persona lo pueda hacer porque sinceramente yo no soy partidario y yo sé que muchos me van a criticar en algunos grupos yo no soy partidario tanto del equipo extremamente caro y comprado a ver está todo bien si tenés la plata para comprarte un jarro de titanio te felicito es ultra durable ultra ligero si tenés la plata para comprarte un jarro de 20-25 dólares cual en Argentina es una fortuna 20-25 dólares y hacértelo trair de afuera y pagar el 30% de impuestos aparte tenés la plata para comprártelo a celo me parece fantástico ahora hay un montón de gente que no puede invertir esa plata en equipo por eso tiene que quedarse afuera de las actividades de outdoor o de supervivencia no ni apagalos de hecho yo a mis alumnos cuando doy clases de supervivencia si no tienen equipo militar siempre les recomiendo traiganse un jarro lechero del chino que esto también lo pueden hacer con un jarro lechero del chino bueno esto es el asa original de este jarro ok esto venía acá lo que hice fue simplemente tomar la parte de adentro que en todos los jarros pasa lo mismo van a tener uno o dos remaches abajo y uno o dos remaches en la parte superior lo que hice fue sacar el remache de aluminio que estaba en este mango en la parte de abajo y lo volvió a poner acá pero lo que hice fue ponerlo al revés o sea el remache tiene la cabeza redonda la cabeza creo que ahí se puede ver bien ahí se ve esa es la cabeza y este es el cuerpo del remache esta parte de acá yo lo que hice fue poner la cabeza del lado de adentro busqué un pedazo de hierro lo mordí en la morsa para poder apoyar toda esta parte así dejé que el remache saliera y lo martillé en el grupo que tenemos de preppers oficial buenos aires ya se van a enterar de eso es una movida que estamos armando con alguna gente no es un grupo de facebook aviso es un grupo de telegram muchos me preguntaron che César no pierde agua no pierde agua porque tiene que remacharlo bien un remache de aluminio es esto también lo pude venir a comprar a una bolonería este es el full size o sea viene de este tamaño lo que tienen que hacer si no pueden reciclar el remache es cortarlo lo pasan y cuando ustedes lo martillan siempre se martilla poniendo algo plano y rígido sobre la cabeza sobre esta parte y sobre el cuerpo se martilla para que se expanda porque es aluminio entonces cuando ustedes lo martillan esto se ensancha y la parte donde ustedes martillan se forma lo que se le llama flor y se expande el aluminio y queda martillado como pueden apreciar acá esto no pierde nada los remaches que le puse en el agarre son dos remaches pop preferí usar remaches pop para mostrarles que se pueden usar remaches pop los remaches pop son estos que muchas veces lo van a encontrar hasta tirados en la calle para ponerlos ahí sin que quede el pedazo de hierro que se oxida lo único que tienen que hacer es agarrarlo con una pinza lo agarran con una pinza del cuerpo del remache lo golpean hacia abajo y el remache sale el clavo y el remache les queda así creo que ahí se puede ver como les queda una vez que tienen esto lo pueden remachar igual que este yo este lo remache al revés lo remache hacia afuera porque como en esta parte tenía un acceso mucho más fácil lo apoyé sobre el cuerpo de la morsa y lo remache para hacer el enganche este enganche usé esto que también lo pueden encontrar en la calle estas son las grampitas que se suelen usar para apretar las guías para armar los bastidores de Durlock ok lo único que hice fue tomar el pedazo de alambre de hacer inoxidable que es de una percha yo le di esta forma tomé esto lo apoyé así ¿se ve? y lo martillé hasta que tomara esta forma obvio está el otro extremo lo aplane una vez que tomó esa forma lo apreté con una pinza para hacerlo un poquito más cerrado con esto adentro y ya queda mordido lo remaché dejando las orejas hacia adentro como pueden apreciar ahí y la manija en él simplemente se calza ahí y esto no se mueve de hecho este agarre así es uno de los agarros más viejos que van a encontrar en las marmitas de camping ahora como hice para darle esta forma si no tienen una morsa pueden usar una pinza y la fuerza de sus manos para lograr hacer estos ángulos lo único que tienen que usar es un caño meten el alambre agarran con una pinza de acá o con una morsa ese lado está florecido y doblan este alambre lo saqué de una percha de las viejas de acero inoxidable que también la encontré tirada en la calle ahora el tema tapa como hago una tapa y una tapa que sea fácil de transportar porque no me sirve tener una tapa aparatosa que moleste cuando yo estoy empacando porque la realidad es que esto ya esto sabemos que la manija se dobla y acá adentro va la cantimplora yo en esto tranquilamente que es de un litro puedo poner uno de estos tachos que yo tengo o podría poner una botella o lo que sea mientras justo el hecho de hacer la manija en L es que yo esto lo pongo así y me queda una sola unidad compacta ahora como hago para agregarle una tapa a este jarro que me permita reducir el tiempo de lo que voy a tardar en hervir el agua y a su vez sea efectiva y pueda transportarla fácil me puse a pensar en materiales como hacer inoxidable y dije no es tan fácil de conseguir pueden ir a una casa de compraventa si encuentran una abierta porque ahora está todo cerrado ir a una casa de compraventa o comprar el jarro que directamente venga con una tapa similar a esta que lo venden en los chinos venden en el jarrito olvidor con la tapita o sea que si compran eso ya tendrían la tapa de hecha pero supongamos que tienen uno de estos jarros viejos del año del mio que vienen sin tapa lo que tienen ventaja es miren lo grueso que es este aluminio acá está solucionado tapa con agarre y todo no le hice un cierre tipo falda que sería lo que bajaría acá porque esto es el aluminio de un aerosol de un spray de espuma de afeitar la idea lo que dice fue este es el spray lo corté por acá con una sierra lo corté por acá con una sierra lo corté al medio con una sierra lo aplané tomé una plantilla de lo que es esto cortada en cartón lo apoyé sobre la planchuela que formé de aluminio y lo corté con una tijera para lata si no tienen una tijera para lata o una tijera común también lo pueden hacer lo único que la tijera después se va a romper si tienen una tijera de lata mejor le hice dos agujeritos en el medio y le pasé una bollita de llaves física cuántica chicos ventaja de esto es que yo puedo porque como es un material flexible lo doblo me quedo en azul unidad compacta esto lo van a ver más adelante porque esto lo armé pensando en un kit que voy a armar para mejorar lo que es el equipo que llevo en mi riñonera yo siempre les digo que los equipos van evolucionando y el equipo de mi riñonera estaba destinado a evolucionar la idea la idea del equipo de la riñonera es que se transforme en un equipo mínimo el cual me permita llevar en un morral o en un una mochila de 25 litros lo que sería un refugio un poco más grande y algunas cosas más no más y que me permita tener todo lo que necesito para 72 horas salvo un refugio extendido o sea que sería un refugio extendido un refugio extendido sería un refugio cómodo o sea mi hamaca con un tarp grande yo en mi caso que no tengo bolsa de dormir grande de media estación tengo que usar una bolsa de dormir grande yo uso una manta de de polar ya lo sabe todo el mundo así que es un bulto importante aunque no pesa pero es un bulto importante de hecho dentro de esta mochilita ya saben que ocupa todo este compartimiento prácticamente así que es un volumen importante pero ya lo van a ver y por las dudas como muchos me dijeron che puede perder agua por ahí miren ahí pueden ver perfectamente de que no hay pérdida por ninguno de los remaches está a fuego directo lo tuve que hacer la prueba con alcohol con la hornilla de alcohol y como pueden ver adentro el agua está hirviendo a pleno y no jajajaja miren como hierve estoy haciendo un acercamiento más para que vean que del remache no sale una gota de agua y eso no está soldado no pierde agua el asa no se sale incluso el asa no estaba caliente o sea suficientemente caliente como para que uno no lo agarre con la mano no soy una buena medida de temperaturas chicos tengo muchos callos en la mano pero sinceramente no estaba tan caliente como para decir no la puedo agarrar con la mano ya vieron simple fácil pero funcional al 100% apenas se levante esta porquería de cuarentena o apenas yo me pueda mover a la isla les prometo que esto va a ir al delta o va a ir a cada lugar donde yo vaya y voy a dedicarme a cocinar en esto más que en mis otras marmitas porque la realidad es que teniendo un hervidor de un litro estoy sobrado sumamente sobrado supongamos que me lleve este también chiquitito para hacer un café yo que soy fanático de desayunar granola con café pero probablemente cambie un poco mi menú de desayuno para la salida para hacerlo más mundano y más fácil de transportar y no me va a traer tantas discusiones con el gringo cuando me dice para qué tantas porquerías te quiero gringo en fin me van a ver llevarlo por todos lados así que espero que les haya gustado espero y los reto porque en facebook me mandaron un montón un montón de comentarios diciéndome que uy estaba esperando hacer esto uy me viene joya porque tengo un jarro les doy dos meses o mejor a vos no les doy nada el primero que manda lo publico lo taggeo y lo publico mandenme la foto del jarro que ustedes terminaron ya sea con este tipo de asa que realmente es bastante es bastante bastante práctico para llevarlo en la mochila porque no ocupa espacio sinceramente es muy compacto yo le hice esta banda de goma para que no se saliera la tapa y acá adentro llevo cosas lo que va a tener de ventaja esto es que ahora esto así como está si no tengo mucho peso acá va a ser flotante y aparte si puedo con todo el espacio que tengo acá puedo meter muchas cosas muchas porquerías de hecho ya tengo cosas metidas como pueden ver lo que tiene bueno esto es que si yo caigo al agua que es uno de los mayores riesgos que tengo por moverme en el delta esto todo lo que está acá adentro no se va a ver afectado lo cual es muy importante así que nada todos los que se hagan el jarrito como este o como este todos mis seguidores y suscriptores o suscriptoras porque estoy muy contento tenemos en Orion tengo un 15% de público femenino no lo puedo creer hay muy poco que tengan tanto porcentaje de público femenino y sí que gracias chicas la verdad demuestran lo que yo digo que esto no es solamente de hombres manden la foto mandenmela por Instagram por mensaje a Instagram porque la verdad que Facebook últimamente los mensajes de la página de Orion en Facebook andan para el cuarro mandenmelo por Instagram que me llegan los alertas y yo los voy republicando así que gracias a todos por el apoyo gracias a todos por las ganaciones ya van a estar viendo que voy a estar haciendo con esa plata y si te gustó el video compartilo dale like porque después hay mil visualizaciones y hay solamente 100 likes no si no querés hacer una donación dale like y compartilo ya con eso me ayudás un montón nos vemos el video que viene